Esta semana nos íbamos a ver para comer, habíamos quedado el jueves de ir a comer. Entonces sí, te digo, me cayó una... es una noticia muy fuerte, muy fuerte para mí. El productor Nicandro Díaz González nació el 7 de agosto de 1963. Dentro de la fábrica de sueños, comenzó como asistente de producción bajo la batuta del productor Valentín Pimstein, en las telenovelas Monte Calvario y Rosa Salvaje. Después, Valentín le dio la oportunidad de desempeñarse como coordinador de producción en telenovelas como Simplemente María, La pícara soñadora, Carrusel de las Américas, entre otras. En 1996 debutó como productor asociado en la telenovela Para Toda la Vida bajo la producción de Lucero Suárez y después en Mi pequeña traviesa bajo el mando de Pedro Damián. Como productor ejecutivo dejó plasmado su talento en 16 telenovelas como Gotita de Amor, Alma Rebelde, Carita de Ángel, Contra Viento y Marea, Destilando Amor, Soy tu Dueña, Amores Verdaderos, El Bienamado, Mi Camino es Amarte, Golpe de Suerte, entre otras más. Algunos de los melodramas donde estuvo a cargo como productor ejecutivo fueron reconocidos en la categoría de Mejor Telenovela. Premios TV y Novela, Premios Bravo, Premios People en Español y la Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York dan fe de ello. En las marquesinas teatrales llevó a los escenarios Vivan los Niños el musical y el montaje musical como despedida de Hasta el Fin del Mundo, ambas puestas en escena en asociación con el productor Gerardo Quirós. En el año 2011 recibió el galardón a los grandes por su trayectoria. En 2014 fue homenajeado por la Asociación Nacional de Locutores de México y un año después recibió un reconocimiento por parte del Citatir, entre otros premios que recibió a lo largo de su trayectoria profesional. Descanse en paz el productor Nicandro Díaz. Como les hemos venido comentando el día de ayer, lamentablemente perdió la vida el queridísimo productor Nicandro Díaz. Originalmente se había mencionado que había perdido la vida a causa de un accidente en una motocicleta acuática, pero fue lamentable en una moto, en una autopista, iba acompañado de su pareja. Y bueno, son muchos sus compañeros que lamentan esta triste partida. Y nos vamos a enlazar precisamente hasta la Ciudad de México con nuestro amigo de la casa, Mark Thatcher, hermano de nuestro Alan. Mark, buenos días, gracias por acompañarnos en este día triste para ti y para muchos de tus compañeros. De hecho, fuiste de los primeros solicitando ayuda para donar sangre. ¿Cómo te sientes? Hola Carlita, qué gusto me das saludarte, qué gusto verte. Pues, ¿cómo te digo? Me encuentro completamente sin palabras. Desde la mañana de ayer que recibí la primera noticia, estuve muy pendiente con Antonio Arbizu, su productor asociado. Y estuve pendiente desde ese momento porque pues me enteré, ¿no? O sea, al fin y al cabo, pero lo que yo no pude caer fue el fatídico desenlace. Muy triste. Que tuvo mi amigo, que tuvo mi amigo, sí, así es. Fíjate que hasta esta semana nos íbamos a ver para comer. Habíamos quedado el jueves de ir a comer. Entonces, sí, te digo, me cayó una... Es una noticia muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte para mí. Y creo que Mark nos... Lo sabemos, pero se nos olvida, ¿no? Que la vida hay que vivirla al máximo porque nos puede cambiar en un segundo. Ayer anunciábamos junto a ti y a otros compañeros pidiendo precisamente sangre para salvarle la vida. Y de un momento a otro falleció. O sea, todos no alcanzó ni siquiera a recibir estas transfusiones que tanto ustedes solicitaban. Tú trabajaste con él. ¿Cómo fue compartir con él? ¿Qué enseñanzas te dejó? No, era increíble, increíble. Trabajar con Nicandro era de verdad un paraíso. Era un gozo. Era una producción organizada. Era una producción divertida. Era una producción sincera. Era una producción honesta. Era una producción con la que podías dialogar, con la que podías tener cualquier tipo de conversación o negociación. Y todo pues venía desde la cabeza, ¿no? Creo que Nicandro era una persona así organizada, feliz, alegre, con un sentido del humor único. Un profesional como pocos que yo he conocido en lo personal y en lo profesional, pero en lo personal. Era un ser humano abierto. Era un ser humano decente. Era un caballero. Era una persona que nunca le faltaba la palabra bonita. Se expresaba muy bien sobre las cosas. No perdía el tiempo en tonterías o en groserías. Él siempre tenía de alguna u otra manera una palabra amable para todos sus compañeros. ¿Cuál es ese consejo que quizá te llevas, se queda contigo en tu corazón? El consejo de Nicandro era que nunca me detuviera, que nunca frenara, que siempre siguiera siendo como soy, que muchas veces las personas van a hablar muchas cosas de uno, pero hasta que uno no se da a conocer o a uno no lo conocen, realmente uno tiene que tomar las cosas de las personas de las que viene. Otro de los queridos de Nicandro, David Cepeda, amigo de la casa, que nos acompaña desde la Ciudad de México. David, buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Compartiendo tu sentir en este momento tan duro, lo sentimos mucho. Sabemos lo importante que Nicandro es, porque siempre va a ser para ti. ¿Cómo estás? Buenos días, Carlita, Raúl, les mando un abrazo. Igual, David. Sin duda, con un gran dolor, el señor Nicandro Díaz definitivamente es alguien a quien ha marcado mi vida personal y profesional, un gran amigo, un tremendo productor, una pérdida irreparable, destrozados con la noticia, un hombre muy sano, en general muy fuerte, un roble. Ese señor le apasionaba su trabajo y podía trabajar 20, 22 horas diariamente por puro amor a lo que hacía. Se compenetraba enormemente con las historias. Siempre escuchaba a su público, amante de su familia, apasionado de las historias, de producir en general. Él estaba en todas las áreas, en todas, atento con los personajes, en la profundidad de la historia, en vestuario, maquillaje. En el caso de las mujeres, en utilería, sed, locación, se involucraba en todas las áreas y, pues, imagínate, devastados. Y el resultado definitivamente de lo apasionado que era y gran conocedor porque llevaba años en esta industria. Su maestro fue Valentín Pimstein, un gran productor que tuvo grandes éxitos fue el Bucan Maestro. Y, pues, asimiló la noticia. David, para concluir, ¿qué consejo te dio que nunca vas a olvidar para aplicar en tu carrera? Él siempre era sumamente respetuoso con su público. Todo lo que realizaba era acorde a la gente, a lo que quería ver la gente, las historias, con los personajes. Y definitivamente su amor a las telenovelas, amor al género y con eso siempre me quedaré. Y como amigo, uy, el nombre de palabra, de una sola palabra, de una sola pieza. Nos vamos a enlazar esta mañana con la actriz Andrea Lagunes, a quien vimos y llevamos en el corazón como Chabelita, recordarán la novela Gotita de Amor. Andrea, buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Te saludamos con mucho cariño. Cuéntanos cómo fue trabajar con él, ¿cómo te sientes? Pues triste y consternada, como la mayoría de mis compañeros actores y también todos los del equipo. La verdad es que muy triste, sigo sin poder creerlo. Y bueno, pues todo lo que recuerdo acerca de Nicandro siempre fue hermoso. No tengo nada más que agradecimiento y gratitud porque me cambió la vida. Eso que él vio en mí me cambió la vida. Y gracias a él, a todo el equipo, es que hoy soy quien soy. Y la verdad es que, como lo leía ayer, porque es imposible entrar a Instagram porque mi Instagram está plagado de fotos de él y de recuerdos hermosos con muchos compañeros de muchas novelas. Entonces, ha sido complicado, han sido unas horas bastante complicadas para mí y sé que también para, pues obviamente, para todos los que lo conocimos. Pero lo único que tengo hacia él es gratitud. Sé que allá donde esté va a seguir produciendo y va a seguir brillando y va a seguir sacando sus ideas. Que como con Chabelita, sé que con muchas historias conquistó a mucha parte del mundo. Y pues sus historias seguirán y seguirán dándole la vuelta al mundo. Y muchos compañeros me escriben y muchos compañeros publican. Y lo único que publican son cosas lindas acerca de él. Y sé que todos estamos agradecidos porque él vio en nosotros algo que nadie más había visto. Gabriel Soto se mostró visiblemente afectado por la muerte de su amigo y productor Nicandro Díaz, con quien había compartido hace unos días. Nada, estoy en shock. Estamos todos en shock. ¿Estuviste en Mi Camino Esa Marte? Sí, estaba en Mi Camino Esa Marte. Estaba en la obra de teatro que estamos haciendo ahorita. ¿Qué tal de la vida? Y pues nada, nada, muy triste. La verdad es que estamos en shock. Justamente vi a a Nicandro el jueves y nos despedimos. Nos íbamos a ver hoy y pues nada, no tengo problema. ¿Cómo recibió la noticia, Gabriel? ¿Cuáles traves de pie? Pues lo vi en redes sociales y en la mañana luego me comuniqué tanto con Toño Arbizu, su productor asociado, como con Jerry Quirós. Y nada, o sea, realmente estoy sin palabras, estoy en shock. Nicandro fue de los primeros productores que me dio oportunidad. Hice, yo creo que la novela más, una de las más exitosas que fue Mi Camino Esa Marte hace un par de años. Y nos hicimos a lo largo de los años, a lo largo de más de 20 años, muy, muy buenos amigos. Entonces, no solamente perdemos a una persona y una figura importantísima dentro del medio artístico, un gran productor, sino una entraña. Justo estaba platicando con mis compañeros de teatro de que, pues, todo cambia en un segundo, ¿no? Hay que valorar la vida. Fue tan repentino, fue, les digo yo, el jueves lo vi, nos platicó del viaje que iba a hacer. Y de conmovil. Sí. ¿Qué enseñanza te deja Nicandro Díaz? Pues, la disciplina, la tenacidad, la creatividad. Y, sobre todo, fue uno de los productores más humanos, ¿sabes? Siempre se preocupaba por su elenco. Estoy muy triste, chicos. Así que, bueno, gracias. ¿Cuál es el mensaje que quieras enviar a la familia, Gabriel? Sí, me ha sentido pésame y, bueno, pues, pronta resignación como todos y, bueno, más su familia, ¿no? Este, sus amigos más cercanos y, pues, toda la gente. Gracias, Gabriel. Gracias, Gabriel. A su llegada al aeropuerto de Ciudad de México, nos compartió cómo se enteró del fallecimiento de Nicandro Díaz y, como lo recuerda, nos confesó si le tiene miedo a la muerte. Tristísima, este, consternada igual que todos. Es increíble cómo uno está y en un segundo todo puede cambiar. Yo tuve la oportunidad de trabajar con él hasta el fin del mundo. Nos quisimos mucho, nos respetamos mucho. Siempre me buscó los últimos tres proyectos, pero no coincidió porque yo estaba en otras cosas. Le temo, no le temo a la muerte, porque es algo que todos vamos a pasar, tarde o temprano. La forma quizás sí, un poco. Le pido a Dios que no sea, que sea algo rápido, sin sufrir. Y, bueno, y como quien dice, espero no irme antes que mis papás. Y Sergio Sendel también compartió su sentir por la muerte de su gran amigo y productor Nicandro Díaz. Nicandro representaba para mí una gran persona, un gran productor, pero sobre todo un gran, 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 enorme amigo. Tuvimos la fortuna de hacer en Mancuerna cuatro proyectos exitosísimos, todos en primer lugar. Norma Lazareno, Ariel López Padilla compartieron anécdotas y recuerdos junto al querido productor. Destilando Amor, pues fue, fue el comienzo de aquella maravillosa historia de la gaviota. Y, y me acuerdo cuando me llamó, me dijo, Norma, vas a ser una villana. Le digo, ¿por qué villana? Dice, porque eres la, la mamá de la, de la villana, que la hizo Marta Julia. Y dice, y al público, siempre las mamás de las villanas no les caen bien. Digo, yo me comprometo a que yo sí les voy a caer bien. Y eso fue todo, pero fue un lindo papel, un personaje bonito. Y hace poco hice en La Güera y el Gringo, como se llamó, La Güera y la Mexicana y el Güero. Hice un personaje especial, una mujer de 95 años. Este, no me caracterizaron mucho, ¿eh? Nada más a cara lavada. Y este, y fueron nada más cuatro capítulos y los hice por tratarse de él. Porque me dijo, Norma, necesito un personaje que esté, que tú eres muy capaz de representarlo. Y, y quiero saber si cuento contigo. Por supuesto, le dije. Y sí, tratándose de Nicandro Díaz, yo hice ese personaje y muy contenta. Y, eh, creo que, no, no hay palabras. Realmente, cuando es algo tan sorpresivo, creo que siempre hay que llevar con gratitud todo lo que vimos con una persona. Y, eh, guardar siempre con mucha prudencia los duelos para todos quienes están cerca. Y, yo creo que se va uno de los productores que estaba en un momento muy importante de su carrera, logrando esta, esta, esta secuencia de éxitos que es, que es muy importante. La televisión sigue estando, vivan muchos corazones. Televisa Espectáculos, Moisés Casar. La televisión sigue estando, vivan muchos corazones.